Que pasen en familia junto a sus hijos y para que podamos seguir creciendo todos brindándole una educación y un buen futuro a todos sus hijos. Felicidades mamás para el próximo domingo. Les quiero brindar un saludo a todas las madres en su día y quisiera desearles buena aventuranza junto a sus hijos y que realmente la luz de Cristo los ayude en su camino. Feliz día a mi mamá. Feliz día mamá. Hola, me llamo Valentina y quiero desearles feliz día a mi mamá y que pase bien y muchos besos. Soy Jessica, le mando muchos besos a mi mamá. Hola, soy Abril y mando saludos, muchos besos a mi mamá. Hola, soy Ornela y quiero dedicarle muchos saludos a mi mamá por el Día de la Madre. Le mando muchos besos a mi mamá. Hola, soy Carla y le mando muchos besos y saludos a mi mamá. Los besos a mi mamá. Hola, soy Chuli y le mando muchos besos a mi mamá. Le mando muchos besos a mi mamá. Hola, soy María Valentina y le quiero mandar un saludo a mi mamá, Úrsula. Hola, soy Agostina y le quiero mandar un saludo a mi mamá, Erika. Hola, me llamo Noelia y quiero saludarle a mi mamá, que se llama Mirta, que en ese día, el Día de la Madre, le quiero felicitar porque es mi mejor mamá que tengo y le agradezco por darme la vida y a todas las madres. ¡Feliz día! Mi nombre es Rodrigo Alejandro Monzón. Un saludo muy especial para mi mamá, que se llama Lorena Elizabeth Miranda. Un saludo para mi abuela, para mi tía y para todas las mamás del mundo. Le deseo un muy feliz día. Me llamo Exenia, le deseo un muy feliz día a todas las mamás del mundo, en especial a mi mamá y feliz día. Hola, soy Yanina y quiero saludar a mi mamá Graciela y deseo un feliz día a todas las madres. Gracias. Soy Lisandra Almeida y quiero saludarle a mi madre, Ramírez y Graciela, por el día y a todas las madres del mundo. Quiero saludarle a mi mamá, Claudia Jiménez, y a todas las mamás del mundo. Mi nombre es Gabriela, soy la directora de la Escuela Especial 54 de aquí de Candelaria. Y bueno, mi deseo es saludar a todas las mamás en su día, especialmente a las mamás de nuestros alumnos y a las colegas que son mamás también saludarlas en este día tan especial. Y un saludo para mi mamá también, muy especial. Soy Luisa, un saludo para mi hermana Susana de Castillo, también a mi mamá. Yo sé que no van a mirar, pero yo sé que le van a contar. Y nada, a todos, feliz día de la madre, a todas las madres, que pasen bien, que disfruten, la familia. Y nada, que pasen re bien. Hola, yo soy Renata y quería mandarle un saludo a mi abuela por el día de la madre y a mis tías, que vinieron de Buenos Aires y a todas las madres, que tengan felices días. Hola, yo soy Luz, quiero mandar un saludo a mi mamá, Ale, por el día de la madre. Quiero que pase bien, que disfrutes y un saludo a todas las madres por su vida. Un saludo muy especial en este nuevo día de la madre, que en realidad deberían ser todos los días, porque cuando uno se convierte en mamá, se da cuenta que todo lo demás deja de ser importante. Y en especial el saludo a mi mamá, que es una gran mamá, esa mamá chactiva, que realmente es un ejemplo de vida, de mujer, de fortaleza, de madre, y a la que seguramente yo en todos mis años de vida no llegaré a igualar nunca. Y a todas las mamás de Candé, un muy feliz día. En este día tan especial, quiero saludar a mi mamá, con un beso grande, un abrazo, que la quiero un montón, que es lo más grande que tengo, y de paso aprovechar para saludar a todas las madres de nuestra localidad, que tengan un excelente domingo para todos. Hola, soy Esteban, agente de salud acá del Hospital de Candelaria, y quisiera saludar por el día de las madres, que los pasen bien en familia, bendecido por la mano de Dios, que puedan disfrutar en familia, alegremente, bienaventurado a aquel que tiene a su madre, que pueda pasar muy bien en familia, disfrutando de ese privilegio que Dios le ha dado. Para todas las madres, en la Semana de las Madres, un saludo especial para todas y cada una de ellas, y especial para la madre de mis hijos, que a esta altura me está haciendo de nuevo papá. Felicidades a todas. Soy Olga y deseo un feliz Día de la Madre a todas las mamás de Candelaria, que Dios las bendiga siempre y que pasen un lindo día junto a todos sus familiares. Y quiero saludar a todas las madres de Candelaria o del mundo entero, que tengan un feliz día y buena salud con cariño a todas. Mi nombre es Sonia de Almeida, enfermera acá del hospital, madre también de dos hermosos niños, Daniela y Valentín, así que quiero decirle a todas las madres que es una bendición de Dios hoy por hoy tener un hijo, hay que tratar de cuidarlo, amarlo, por sobre todo darle mucho cariño y defenderlo ante nuestra sociedad. Así que un homenaje y un feliz día para todas las madres, para mi mamá también, que la amo mucho, y a todas mis compañeras de trabajo acá también, que son madres, así que un beso grande a todas esas, y una recalcación, que nos cuidemos a nuestros niños, que no permitamos que nadie los ofenda o los abusen de ellos. Muchas bendiciones a todas las mamás en su día. Soy Julio Cáceres y mando un enorme y gran saludo a todas las madres, por el domingo que es su día, y en especial a la mía que todavía la tengo viva, gracias a Dios, un saludo enorme mamita, un beso, gracias.